¡Aplausos! A tanta gente veo jugar niños inocentes Y en sus nubes las palomas hacen el amor Hoy estoy tan feliz, una ilusión camina junto a mí Es juventud la fuerza que revive en mí Hoy estoy tan feliz, una ilusión camina junto a mí Es juventud la fuerza que revive en mí Como las águas de sube la primavera Florecer como la tierra también quisiera Tiene un arma bajo el sol, un ideal por vivir Dime en la de la garganta algo que canta dentro de mí Canto por mí, por mí, también por nuestro amor Por esta tierra que día a día haremos que sea mejor Canto por la ilusión y por la juventud Por todo aquel que sienta amor y tenga fe Canto por mí, por mí, también por nuestro amor Por esta tierra que día a día haremos que sea mejor Canto por la ilusión y por la juventud Por todo aquel que sienta amor y tenga fe Hoy tengo primavera Hoy tengo primavera, hoy tengo un gran amor Hoy tengo a todo el mundo aquí en mi corazón Hoy tengo primavera, hoy tengo esta canción Hoy tengo la alegría del verdadero amor Tengo las flores que alguien puso en los jardines Y tengo el viento que tu pelo hace enredar Tengo tus ojos en mis ojos como un cielo Y tengo el beso que me hace sin pensar Hoy tengo primavera, hoy tengo un gran amor Hoy tengo a todo el mundo aquí en mi corazón Hoy tengo primavera, hoy tengo esta canción Hoy tengo la alegría del verdadero amor Hoy tengo primavera, hoy tengo un gran amor Hoy tengo a todo el mundo aquí en mi corazón Hoy tengo primavera, hoy tengo esta canción Hoy tengo la alegría del verdadero amor Hoy tengo la alegría del verdadero amor Un aplauso para los viejitos de la primavera, muy bien ¿Qué tal? Yo no sé si tienen memoria todavía para acordarse cómo era esa primavera del año 70 Bueno, don Sergio Lillo, don Francisco, tiene una memoria pero salvaje ¿Sí? Le dicen el memorión El memorión, pero ¿qué hacían ustedes el año 70 en estas fiestas? ¿Cómo se hacían? Bueno, por supuesto eran todas canciones inéditas Ya, era un festival Era un festival Y de ahí lógicamente salían las ganadoras Y algunas que no ganaban por supuesto también tenían mucho éxito La que ganó en ese tiempo fue la de Sergio Lillo Y yo fui finalista Y gracias a Dios Ah, si el único ganador fuiste tú nomás Exacto Lo demás un relleno No, fuimos finales rellenitos Fuimos finalistas Déjenme un aplauso a estos muchachos Gracias por haber venido hoy día al programa Gracias Sergio Bueno